Bueno, yo para poder montar unos cuadros, como mi papá murió, yo era pescador, buscábamos para langosta, caracol y clavar pescado para fileta. Pero lamentablemente en ese tiempo no tenía cámaras para tomar los pescados y todo lo que veía ahí abajo. Pero siempre me acuerdo ver bien todo como se veía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!